El PJ va a internas en mayo. Será para definir a las autoridades del partido. En la reunión del Consejo Partidario el día sábado se fijó para el día 19 de mayo las elecciones internas. No estábamos todos de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que decidió la mayoría y en ese sentido se trabajará. Nato G, ustedes habían propuesto otra fecha. ¿En qué sentido obedecía esto? Nosotros entendemos que es un año difícil, por otro lado, por el tema de las elecciones, las elecciones generales, que dentro de pocos hay que entrar a pensar en las elecciones generales y a definir los candidatos, que está muy encima la fecha y que por otro lado nosotros pensábamos que era mejor para todos, inclusive para el partido de caras a las elecciones del 2015, tener elecciones después de las elecciones generales. Esta es la propuesta que nosotros tiramos en la mesa, la pusimos a consideración y bueno, la mayoría opinó que no y bueno, ya está puesta la fecha.